Oficiales de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública descubrieron 26 plantaciones de marihuana que se hallaban entre manglares ubicados en la zona sur del país. Esta labor fue desempeñada durante 10 días por 32 oficiales de la PCD, de la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea, la Policía de Fronteras, así como de la Unidad de Intervención Policial de la Fuerza Pública, todos ellos especialistas en trabajos de montaña. Pero lo que realmente nos sorprendió fue la dinámica de cultivo de estas organizaciones criminales, por cuanto detectamos principalmente aquí en la zona de lugares de Cerro Danta, Domicalito, Coquito, Finca Punta Arena, Satillo, San Jerónimo, que dentro de los manglares sembraban la marihuana. Pues esto ustedes saben perfectamente que al sembrar marihuana dentro de los manglares pues es poco visible. La experiencia de los agentes de la PCD los llevó por primera vez a dar con un plantío dentro de manglares, simulando como un vivero, cuando en realidad se trataba de 26 plantaciones de marihuana camufladas entre manglares. Principalmente porque estas plantaciones se ubican mediante vuelos de reconocimiento y pues gracias a la expertise de estos cuerpos policiales pues logramos ubicar aproximadamente 207 mil plantidos de marihuana y valga también mencionar de que encontramos una cantidad considerable de marihuana comprimida en viveros, los cuales mantenía como si fueran el piso de los viveros, entonces era casi que imposible. Si vos no llegabas, aterrizabas y lograbas donde estaban estos viveros y ingresabas, pues realmente no se hubieran descubierto también esta marihuana comprimida que la tenían como de forma de piso de los viveros. En pisos parecidos a los que tienen los viveros, esto para sostener las matas de marihuana, fue como descubrieron las plantaciones dentro de los manglares en Dominicalito, Cerro Danta, Fila Coquito, Finca Punta Arenas, Atillo, San Jerónimo y Jalaca, todas localidades del sur costaricense. Ellos lo que aprovechan es estos lugares que son totalmente difíciles de ingresar, zonas montañosas y lo que hacen es cultivan, las mantienen ahí por un tiempo y pues solamente llega, corten y la sacan. Bueno, tenemos información de quienes pueden ser la gente que estén detrás de esto, lo que pasa es que la investigación aquí es atípica, como ustedes lo saben, yo se les he dicho, la investigación empieza una vez de que se descubre la plantación y empezamos a hacer todo un rastreo, toda una maniobra investigativa con el fin de determinar quiénes son los sujetos que estaban en ese lugar cultivando esta marihuana que fue localizada aquí en los manglares. Asimismo, en una de las zonas, los antidrogas se percataron que las matas de marihuana estaban sembradas en macetas y escondidas en un zarán. Estas las colocaban en alforjas llevadas por caballos para trasladarlas pretendiendo evitar a las autoridades. Las organizaciones son gente muy cerca del sector, que pues aprovecha que conoce el sector, que conoce las montañas, ingresan, hacen los cultivos de las plantas y posteriormente salen. O sea, para ellos es fácil el estar ingresando a la zona porque conocen. Y la única diferencia es que en estas localidades, pues no son los indígenas los que siembran, sino son gente de la zona los que están aprovechando también, pues lo largo y lo difícil del acceso a estos territorios para hacer esta siembra de marihuana y posteriormente hacer toda esta diversidad de operación para la siembra. Con estas 206.698 plantas de marihuana asciende a 2 millones, con 108.282 matas de marihuana erradicadas en lo que va del 2016.